Hay una fuente Viene de un monte Desde el calvaje Desde un madero Hay un torrente Gracia ferviente Salva y perdona Fluye la vida Por la sangre del Cordero Vivo el sol Y muerte ¿Dónde está tu amigo? Si en Jesús hay salvación En ese día Él compró mi corazón Es el amor del Salvador Gracia del Padre esplendor Por su Espíritu de luz Hoy levantamos a Jesús Desde lo eterno Tuvo un decreto Era una historia Luz redentora Previo al comienzo Era el Cordero Era el Cordero Él sufría Cuando su vida Y muerte ¿Dónde está tu avijón? Si en Jesús Hay salvación En ese día Él compró Mi corazón Es el amor del Salvador Es el amor del Salvador Gracia del Padre esplendor Por su Espíritu de luz Hoy levantamos a Jesús Te levantamos Jesús Te levantamos Jesús En alto Todo el mundo aquí Levanta su voz Vamos a levantar y saltar El nombre Que es sobre todo nombre El nombre ante el cual Toda rodilla se doblará Y toda boca confesará Jesús Salva Jesús Salva Jesús Salva Jesús Salva Jesús salva, Jesús salva Jesús salva, Jesús salva Jesús salva, Jesús salva Jesús salva, Jesús salva Ese es nuestro Dios glorioso Jesús salva Y muerte, ¿dónde está tu amigo? Si en Jesús hay salvación Y en ese día